Hola, bienvenidas, bienvenidos, trabajadoras, trabajadores, estudiantes del conocimiento, bienvenido todo el mundo a Felicividad. Quedaos en este vídeo porque os vamos a explicar por qué ya la CDC está recomendando que llevemos siempre una protección en la cara cuando estemos en contacto con otros. De hecho, os diré que en nuestro canal hay un vídeo que ya, cuando veáis este vídeo, ya está retirado sobre cuáles son las recomendaciones del gobierno español en cuanto a llevar o no mascarilla, donde decían que pueden dar una falsa sensación de seguridad, cierto es, pero hay unas nuevas recomendaciones que es la que os vamos a recomendar precisamente seguir, que son las recomendaciones de la CDC, de los Centers for Disease Control and Prevention, el CDC americano, la Oficina de Control y Prevención de Enfermedades de América, donde ya sí que se recomienda que cuando estemos en contacto con otros, que llevemos un trapo en la cara. Luego os leo las recomendaciones de la CDC, pero quiero que veáis una imagen ahora mismo, que la voy a poner justo ahora encima. Esto que estáis viendo es una imagen de un estornudo. Es un artículo firmado por una doctora que se llama Lidia Borovia, que es una doctora que ya publicó en el 2016 un artículo donde se hacían imágenes, fotografías de los estornudos, y fijaos en eso, el estornudo puede llegar, las gotas del estornudo, a 7 y 8 metros. Así que las recomendaciones actuales de 1 o 2 metros de distanciamiento, pues se pueden quedar cortas. Entonces la CDC americana recomienda que sí que cuando estemos en público estemos llevando una protección en la cara. Yo añado a lo que dicen ellos, que yo diría que si se puede ser una mascarilla. Y por cierto, no os perdáis que al final de este vídeo os vamos a poner el enlace al vídeo que grabamos Javier Rascón Risco y yo, él es médico internista, sabe muchísimo más de prevención de enfermedades que yo, donde recomendábamos cómo quitarnos la mascarilla y cómo quitarnos los guantes. Tan importante es cómo te la pones como cómo te la quitas. Así que eso no os perdáis al final del vídeo. El 7, o recordad, 7 y 8 metros en el artículo publicado en el JAMA este mismo año. Bueno, este mismo hace muy pocos días. La CDC dice que tú puedes diseminar el virus aunque no te notes que estés enfermo. Hay muchas personas, hay un porcentaje de personas que tienen la enfermedad, que son portadores asintomáticos, no se van a dar cuenta. A lo mejor acaban enfermando, pero existe una fase previa donde no. Y hay gente incluso que tendrá la suerte de ser portadores y no estar enfermos. Pero pueden diseminar la enfermedad. Por lo tanto, cuando se habla de la prevención de la mascarilla, de ponerse la mascarilla, no es para que los demás, tú te protejas de los demás, no. No, es para que tú no contagies a los demás. Mi padre diría los perdigonazos estos, ¿no? Los perdigonazos del estornudo pueden llegar a 7 y 8 metros, ¿no? Dice, todo el mundo debería llevar una mascarilla, una... Bueno, la CDC habla de un trapo en la cara protegiéndosela cuando están en público. Excepto los niños menores de 2 años. ¿Mayores de 2 años? Sí. ¿Menores de 2 años? No. Y sobre todo es para proteger a los demás. La CDC recomienda que no se usen mascarillas de médicas, ¿ok? Pero yo recomiendo, personalmente, José Luis Gómez Palomar es médico, recomienda que si vosotros lo que tenéis es una mascarilla, fenomenal. Que si no tenéis una mascarilla, taparos la cara. He visto mucha gente en los supermercados que lleva una bandana, decíamos antes, un pañuelo. Fenomenal. Si es para proteger a los demás. Si esto estamos hablando de un altruismo, de pensar en los otros, ¿vale? Entonces, las nuevas recomendaciones. Vamos a quitar el vídeo antiguo y ahora os dejo a continuación con el vídeo de cómo quitar la mascarilla. ¡Gracias!